Posiblemente una de las buenas noticias de la semana, la cadena ultraderechista 7NN anuncia su cierre tras perder 5 millones de euros en un año y medio. 7NN, la cadena que pretendía ser la Fox española, el nuevo referente de la derecha mediática, ha anunciado sorprendentemente su cierre tras, hace unas semanas, anunciar una oleada de despidos. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Ha pasado que la cadena ha gastado dinero a las puertas sin ser capaz de generar ningún tipo de ingreso y la nueva ejecutiva, entre la que está Marcos de Quinto, pues han decidido que la única solución era cerrarla ya. Es muy curioso por toda esta gente que está con el discurso de la tecnocracia y de desideologizar y los ponen al frente de una empresa privada y la hunden, porque están aquí en el fondo por la ideología. Pues bueno, aquí están los tecnócratas, los maestros de la economía y los liberales, que les ha dado por abrir una empresa y la han quebrado. O sea, han sido incapaces de montar un medio de comunicación que funcione mínimamente después de haberles inyectado una cantidad salvaje de dinero. Pues bueno, 7NNTV, como sabréis, nosotros pensamos que era acrónimo de 7NNTV, es teoría nuestra, ha anunciado, lo anunció si no me equivoco, ayer en un comunicado que cerraba. 7NNTV tuvo siempre el objetivo de ser la Fox española, ¿no? Porque ellos decían que es que en este país se editaban más televisiones de derechas porque no hay suficientes. Como ya veis que la extrema derecha vive en un mundo paralelo y que no tiene que ver con la realidad, ¿vale? Y en su realidad, pues los medios son progres y de izquierdas. O sea, en sus locuras, hay que dejarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Vale? Pues bueno, en el mismo comunicado, es muy gracioso porque el comunicado que han lanzado es que es muy explícito, que está lanzado a mala hostia, ¿sabes? Y se tira mierda el comunicado sobre la gente que ha estado dirigiendo la cadena hasta ahora. El comunicado habla de que han habido unos excesivos gastos generados sin la correspondiente contrapartida de ingresos, ¿vale? De hecho, lo que han dicho es que se creó mucho contenido, pero sin ningún tipo de garantía mínima de ingresos futuros. Es decir, esta gente ha intentado montarse un canal, además os digo, con una cantidad muy grande de dinero, pero no tenían un plan de negocio para ello, ¿vale? De hecho, en el comunicado dicen que, pues bueno, la dirección ha estado muy centrada en crear un producto audiovisual, pero no en un modelo viable de negocio. ¿Vale? Pues ellos estaban centrados en lanzar su difusión ultra, sus bulos de mierda, básicamente, y toda su ideología, pero pues no estaba claro que hubiera ahí nadie para comprársela, ni que nadie podía estar interesado en meter dinero en ella, ¿no? Porque claro, los canales de este tipo, pues sobre todo suelen vivir a base de publicidad, a ver qué empresa quiere estar uniendo su imagen a la de un canal nazi. ¿No? Pues bueno, una cosa muy curiosa. Entonces, nada, además es que todavía va mal en este canal, es decir, llevan un año y medio abiertos, habiéndose ganado una pasta, y es que sus seguidores en redes eran mínimos, por ejemplo, ¿no? Aparte de que tenía muy poca audiencia, es que tenía unos 3.000 seguidores en Twitch, unos 20.000 suscriptores en YouTube, unos 5.000 y pico en Facebook, y 70.000 en Twitter, que dices, pero no sé, ¿qué has hecho con el dinero? Tal cual. Tal cual. Y nada, esto la verdad es que ya se veía venir un poco, porque hace ya unas semanas también anunciamos, ¿no?, una noticia que había habido de recortes, y ya hacía varios meses que el canal estaba intentando reestructurarse. Originalmente, el canal se fundó sobre todo con el dinero de los hermanos Alonso, ¿vale? Para que no sepáis, pues bueno, son dos altos cargos de la Fundación Francisco Franco, que eran una joyita, o sea, estaba ahí la Fundación Francisco Franco, el Yunque y Vox, metiendo pasta. Y dirección. Y bueno, y estos dos eran los accionistas mayoritarios, ¿vale?, o principales. ¿Y qué pasó? Cuando ya vio que la cosa se les había ido de madre, pues avisaron a otro genio económico, Marcos de Quinto, que ya sabéis, que venía de Ciudadanos, que era un partido moderado y tal, pues bueno, pues A7 de NTV, que él también tenía en la mente la idea de hacer una Fox Español hace tiempo. Entonces entró, metió pasta, que sí darle otro punto de vista y tal. Y entonces cogieron a Fernando Quintela, ¿vale?, para ver si podía reconducir un poco el tema. Es muy curioso que una de las primeras cabezas que rodó fue las de Marcos de Quinto, no, perdón, la de Marcial Cuquerela. Para que no os conozcáis, es muy llamativo, porque este es un personaje muy conocido, si conoces un poco el mundo de la extrema derecha, porque es presuntamente un miembro del yunque, además bastante localizado, como yunquero por todo lo que se mueve, a dónde llega y tal. Y además, cogió bastante alcance en redes, porque fue uno de los principales difusores de bulos sobre que Trump, en verdad, iba a volver a ser presidente tras perder las elecciones, ¿vale? Estuvo ahí dando, difusionando bulos, difusionando bulos. Él y otra chica, que es Elena Berberana, que era como la presentadora de las noticias, también de este canal. Y nada, lo primero que hicieron fue descargarse a los dos, ¿vale? El Cuquerela este dimitió y la otra, pues la echaron. Y también despidieron junto a ellos a la mitad de la plantilla, ¿vale? Se quedaron algunas estrellas del canal. Uno era Fernando Paz, que es el historiador fascista que fue en las listas de Vox en su momento, pero tuvo que dimitir cuando empezó a decir barbaridades homófobas, de que si su hijo era homosexual, lo llevaría a terapia para reconocer su sexualidad, que si en charlas negacionistas en la serie de la Falange. Y luego, por supuesto, a la gran estrella del canal, que era Tony Cantó. ¿Vale? Tony Cantó estaba haciendo gags maravillosos, que no entendemos cómo pueden fallar, como por ejemplo el vídeo este que vamos a poner, que no tiene pérdida. El superhéroe maya se come a los niños, extrae el corazón de sus cuerpitos, siempre con buenas intenciones. Es de izquierdas. Maya, maya. Es que no sé. ¿Qué creéis que lo diga? Se ha parado y todo. No voy a reproducir esto. Pero, ¿pero qué es esto? O sea, no lo había visto. ¿Por qué ha fallado el canal? Los directivos están, ¿qué ha podido fallar? No entendemos con este contenido de calidad. Y llegando solamente a gente buena, el canal ha quebrado. Pues nada, básicamente eso era, creo que fue por el tema de los mayas y la hispanidad y el colonialismo. Y él pues hizo ahí una broma súper graciosa entre la abeja maya y un héroe maya. Y nada de sacar el corazón a niños. Todo muy gracioso. Pero da miedo. O sea, hay que decir, terrorífico. No sé a quién se le ha ocurrido que eso es buena idea. No sé a quién, pero que le despidan. Bueno, ya está, de hecho, ya está despedido. Ya está, ya está. O sea, es que con este, pues es eso. Es el quinto proyecto, si no me equivoco, que hunde, ¿no? El primer partido donde estuvo, que era, no sé qué, Portorrelodones, ¿no? Vecinos Portorrelodones, que no llegó a nada tampoco. Luego se fue PID, luego se fue a Ciudadanos, la fallida oficina del español y ahora aquí. Que esto es una putada. Es cuando eres un conspiracionista. Porque, ojo, claro, esta gente se cree en todas las tonterías y todo el misticismo que hay. Entonces, muchos están diciendo muy en serio que creen que es un gafe. Vale, claro, esta gente que cree en todas las chorradas habidas y por haber. Claro, ojo, que te pongan el sanbenito de gafe y te tiren, ¿vale? De los sitios, porque sus votantes tienen miedo de que sea verdad, ¿no? Que dices, joder, que lo parece. Pero, pero, pero eso. La verdad es que, muy gracioso lo de Tony Cantor. No da una, no da una. Me alegro, la verdad es que, que se fastidió, porque ya ves tú, el giro de este hombre. Bueno, giro no, siempre era así, pero no sabíamos, ¿no? Cuando empezamos a decirle cosas fachas, de, joder, pues sí que es, sí que es, sí que es de derechas este tío. Y además me hace mucha gracia la progresión, ¿no? En todos los partidos que han intentado de ser el auténtico centro, No, hombre, UPyD, centrista, no, no, Ciudadanos del Centro. Todos en la televisión de la extrema derecha, por la fundación Francisco Franco, así que a mí, quiero decir, el cuento este del centro. Pero bueno, es increíble. Y en definitiva es que también estaba todo mal pensado, porque claro, aunque la extrema derecha iba en su mundo de fantasía, de, no, es que en este país no hay canales de derechas. Pero si lo que hay es una sobredoferencia televisiva de canales de derechas. Es decir, todas las TDTs, todas las que se dedican a la actualidad informativa, son de derechas a muy de derechas. Elige la que quieras, ¿vale? Luego, las grandes, los grandes canales principales, los privados, la Telecinco y la Antena 3, aparte de tener una línea claramente orientada hacia el conservadurismo, hacia el liberalismo, tal, históricamente, ¿no? Joder, Antena 3 sí que está, sí que se ha transformado en una Fox española, poniendo presentadores muy de derechas al fondo, atacando, o sea, a la cabeza, atacando directamente al gobierno, atacando directamente a cualquier cosa que fuera izquierda. O sea, yo me quedé helado hace ya bastantes años, ahora siete, ocho años, porque yo no había televisión ya, y me acuerdo de poner un día las noticias, creo que estaba Rajoy aún, y había pasado algo súper tocho de Rajoy y la noticia empezó, radicales de la Scoop y Podemos se unen en no sé qué en Cataluña. Y digo, no me lo puedo creer, porque ahí no había pasado absolutamente nada, ¿no? Y ahora Telecinco, además, también va en ese giro, ¿vale? Es decir, también está tirando por ahí, Berlusconi ha comprado, intentó hacerse con la totalidad acciones de Mediaset España, no pudo, pero se hizo con un gran paquete de acciones, y lo primero que ha hecho ha sido entrar, cortar la cabeza a ex directivos, y además hacer cosas que derechizan la cadena, ¿vale? Por ejemplo, en los programas que son entretenimiento, ha prohibido hablar de cualquier cosa de política, que recordemos que ahí está José Javier, no, Javier, perdón, está Javier, 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 Javier Vázquez, que, que bueno, no es que sea tú el, ya ves tú, Javier Vázquez, pero sí que hace comentar el favor de cosas progresistas, ¿no? Pues él no va a poder hablar, pero las tertulias van a poder seguir siendo muy de derechas, porque ahí no hay límite, ya sabemos cómo son las tertulias políticas de Telecinco, y que está siempre OK diario, y que sí de object, y que sí el debate, y que sí, todo más de derechas ahí, ¿no? Y bueno, entonces, esta es un poco la realidad, ¿no? Que las televisiones estaban en Internet, ya sabemos lo que hay, y ahora Infoblogger y David Santos han fundado un periódico. Ah, ya, que dices, yo cuando lo vi digo, pero qué puñete la falta hace, o sea, eso nos puede hacer falta nosotros, no tenemos medios de comunicación, o que tenemos dos o tres, pero si vosotros, hay una sobreoferta, ¿sabes?, de medios de este tipo, yo, no sé, pues a tope, ¿sabes?, que hagan lo que consideren, de verdad, es que eso, además que, no sé, el periódico es cuando no te puedes costear el tema audiovisual, no, a mí me parece un paso atrás, pero si ellos lo parecen, pues a tope, ¿sabes? Sí, además, es que no sé, yo he visto el medio, y la verdad es que no sé muy bien qué aporta, que no te aporte cualquier otro medio de derechas, la verdad, es que hasta la estética, o sea, no aporta nada, a lo mejor es un estilo así desenfadado, más enfocado al infoentretenimiento, ¿no?, un rollo eulix, pero de derechas, que va, va de medio serio, pero no sé, no sé qué pretendes con esto, o sea, no, o sea, una cosa es que te montes la paranoia en la cabeza, y otra gente la crea, así que dices, tío, pero bueno, oye, nada, que gasten sus esfuerzos y sus mierdas, y en fin, exacto, que disfruten, intentar montar algo parecido a un periódico, buena suerte, madre mía, buena suerte, no es para echar a trabajar, es esto, que además, teniendo, teniendo, bueno, tenemos un artículo en El Descubierto, donde, hago, bueno, hacemos, lo hice yo, pero bueno, hacemos una recopilación de todos los medios de extrema derecha, que además, es una actualización, de, una parte del informe de los neoclonalos, neonazis, de, de la fundación Rosario Luxemburgo, en el que participamos, y ahí, pues bueno, lo que pasa es que esa lista ya se ha quedado un poco desactualizada, y en El Descubierto la tenéis un pelín más actualizada, y es que hay un montón, es que, es que hay un huevo de medios de ese estilo, y con cierta, o sea, con cierta comunidad detrás, ¿sabes? no es en plan de que lo leen cuatro gatos, que lo leen cuatro gatos la mayoría, pero que tiene sus seguidores, y sus tal, o sea, que no, no son, no son cuatro cosas, y de hecho, muchos de ellos, eh, tienen una empresa detrás, normalmente vinculada, al espacio ultraderechista, o a otros medios de comunicación, o sea, no son cosas, que sé, como Rebellión en la Granja, o, el, el, el de Contando Estrelas, o sea, que son cosas que, harán meter otro periódico más, y dices, bueno, pues suerte, ¿sabes? y Contando Estrellas, ojo, es el yunque, eh, es hacerse oír, es el yunque desde el principio, vamos, y de hecho, lo visita mucha gente, eh, tiene mucho alcance, pero sí, no, no intenta ser tampoco un periódico, es más, un blog raro, aunque, no sé cómo estará ahora, pues bueno, en definitiva, que lo que hay es una sobreoferta, ¿no? de medios de derechas, la verdad, y esta gente sí sigue ahí, como, como si se quedarán cortos, pero bueno, pues nada, que gasten ahí energía y tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!